Y bueno, ya le presentaba las imágenes de lo ocurrido esta madrugada. Son los momentos en que en San Juanes, Guatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, policías de la ciudad detuvieron a cuatro presuntos ladrones, al parecer sin coordinación con la policía mexiquense. Esto habría ocurrido tras el robo a una gasolinería en la zona de Indios Verdes. Al momento de la persecución, los policías capitalinos se adentraron en el territorio del Estado de México y ahí vinieron los enfrentamientos con los vecinos. Así se aprecian los videos que circulan en las redes sociales. Unidades de la policía fueron dañadas, pero eso no fue todo. Tras el operativo, vinieron actos de vandalismo y encierra de la autopista México-Pachuca. Así respondieron los vecinos a lo que señalan fue una invasión extraterritorial de policías capitalinos. De esta manera es como pobladores de San Juanes, Guatepec, en Tlalnepantla, Estado de México, mostraron su descontento ante sus autoridades por no defenderlos de un operativo de granaderos de la Ciudad de México. Lo que estamos pidiendo es la justicia porque entraron a la comunidad, al pueblo, pues haciendo destrozos y medios. No sabemos, se dice que la autoridad, bueno, los policías de la Ciudad de México entraron y le pegaron a la gente, destruyeron carros. No sabemos qué es, algunos dicen que es redada. No sabemos lo que el pueblo quiere, es, en primer lugar, que le den una explicación de lo que está sucediendo, qué es lo que pasó. En segundo lugar, por qué atacaron a la gente, a los puestos, a los transeúntes y balazos. Los vecinos demostraron su descontento por la agresión cometida alrededor de las nueve de la noche y exigieron a las autoridades de la capital una respuesta, por lo que bloquearon la vialidad en ambos sentidos de la carretera México-Pachuca a la altura de Río de los Remedios. ¡Elementos de la Policía Municipal de Tlanepantla acudieron al lugar de la manifestación y mencionaron que no actuaron en conjunto con este operativo. Nunca tuvimos oficio ni llamada de seguridad pública de Ciudad de México y de ingresar a Tlanepantla, desconocemos el motivo por el cual ingresaron. Inconformes ante la omisión de los policías municipales para encarar a los uniformados de la Ciudad de México, los reclamos no se hicieron esperar y terminaron arrojándoles piedras y prendiéndole fuego a dos patrullas. Con el paso de los minutos, los vecinos comenzaron a retirarse, sin embargo, un reducido grupo de jóvenes que permaneció en el bloqueo hasta primeras horas de este lunes saquearon una tienda de conveniencia sin que alguna autoridad interveniera. Según versiones de la Policía Capitalina, el operativo dejó como saldo cuatro personas detenidas, presuntamente involucradas en un robo a una gasolinería, mismas que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría Capitalina. Para Imagen, Rodolfo Dorantes, La Madrid. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.